bueno buena buena gente del canal cómo están ya vamos terminando el año y los pichones siguen saliendo de este criadero no nos podemos fijar la verdad que fue un año muy pero muy bueno en cuanto a las mutaciones a los nacimientos a los buenos padres que están saliendo bueno les quiero mostrar los pichones de esta pareja en el clasico verde césped macho y la hembra es una fallow bueno la intención de esta pareja es sacar pichones en línea verde portadores de fallow para trabajar la próxima temporada con ellos y bueno y así voy a sacar ya los los fallow en línea verde porque no tengo tengo todo azules y así que la próxima temporada queremos trabajar con eso pero bueno solamente tuvo dos pichones fueron en línea azul nada más así que vamos a esperar la segunda anudada a ver si sale alguna en línea verde los muestro hay uno que está adoptado bueno ya tenemos un clásico rostral celeste yo creo que me voy a quedar con uno de estos porque también quiero trabajar los palos rostrales ya que no tengo tampoco no tengo así de acuerdo esta me parece que es una hembra miren como pica la verdad que pica muy muy fuerte ya están para salir de miedo así que bueno salgo y a sacar miren como pica bueno acá tenemos el hermano que es igual igual pero este es macho no sé si ven la cera muy pero muy violeta lila como curando el ciclo también pica bueno en el primer intento como les dije no tenemos el pájaro sin niña verde pero vamos a esperar la segunda nidada y vamos con el último encarlado este es el lado malo el lateral esta es el desmacho la verdad que estos pájaros pican y pican no sé qué pasa en esta nidada está muy pero muy malo este se adoptó y bueno vamos a esperar qué es lo que sale en la segunda nidada así que estos son los tres pistones que están friando y vamos a ver como sigue todo nos vemos gente chao y Gracias.